Metafísica, vamos, las tres preguntas de Kant, qué puedo conocer, qué debo hacer y qué puedo esperar. A Gustavo Bueno solo le preocupa el qué puedo hacer, y claro, perdón, que todo lo contrario, no, que le interesa el qué puedo conocer, y entonces claro, eso le da la impresión de que la filosofía es un saber de segundo grado, porque hace filosofía de la ciencia, pero eso no lo puede defender del qué puedo hacer, que sin embargo él se mete, también se mete en ética, pero todo lo que propugna en ética se lo saca del culo, no es una expresión que se usa mucho en México, así que me entenderá mi crítico, todo eso se lo saca del culo. Quizás no debería decir esto en el primer minuto, porque a Youtube le puede parecer vocabulario ofensivo. Toda la ética de Gustavo Bueno está sacada de las autoridades de los filósofos, como Spinoza, qué saber de segundo grado es citar a Spinoza, qué saber de segundo grado es la filosofía si consiste en manejarse con las citas de los filósofos, que además deducen todo un sistema de ética con proposiciones filosóficas. Además, bueno claro, Spinoza no podía saber eso, pero quiero decir, hemos dicho que la ciencia de Spinoza es atrasada incluso para la ciencia de su época, por supuesto que resulta atrasada con respecto a la nuestra, porque Spinoza dice que es absurdo que un infinito sea mayor que otro infinito, que un infinito sea dos veces más grande que otro infinito, etcétera, etcétera. Claro, Spinoza no conoce lo transfinito. Spinoza no conoce lo transfinito, pero no se le debe criticar demasiado porque hasta que llegó Cantor eso tardó bastante en verse. Pero sí que es criticable que Gustavo Bueno diga que todo es un saber de segundo grado, que él conoce muy bien las ciencias y tal, y se maneje con Spinoza, que basa todo su sistema en premisas en las que hay falsedades científicas, como que un infinito no puede ser mayor que otro infinito porque desconoce lo transfinito. Entonces, de ahí sale, por ejemplo, que la indivisibilidad que propone para la sustancia no esté sustentada racionalmente. Y de ahí se deducen muchas otras cosas que acaban concluyendo, acaban degenerando en lo de que el que se arrepiente es doblemente miserable y lo de que, según Gustavo Bueno, hay que matarlo. Que eso no es lo que dice Spinoza, no es precisamente lo que dice Spinoza, pero vamos. Que no, que vamos, desde luego la filosofía no es un saber de segundo grado. Esto es una nota a propósito de la cientificidad. Es que eso demuestra que la filosofía es una disciplina cerrada categorialmente que se maneja con las citas de los filósofos y con lo que los filósofos se sacan del culo y no es una especie de árbitro de todas las demás disciplinas, ni somos seres superiores por ser filósofos, ni nada parecido. Y en este sentido hay que retomar el cierre categorial de Gustavo Bueno y recordar que la definición física del tiempo no nos importa. Luego, por cierto, este crítico mío llama a distinguir entre física y química como si los elementos químicos no estuvieran subordinados también a la física como si las leyes atómicas no tuvieran que ver con la química. Bueno, o sea, vamos a ver, recurre a la ciencia para criticarme. Pero es que la ciencia es completamente irrelevante si estamos haciendo historia. Si yo estoy siguiendo la disciplina de Plutarco, de Monsen, de Bolivio, la definición del tiempo como espacio-tiempo es completamente irrelevante, al igual que en Marina muchas veces el sistema copernicano es irrelevante. Y yo puedo seguir usando los sextantes y los instrumentos de concepción tolemaica. Y aquí se manifiesta nuevamente lo que muchos me han criticado, pero es que evidentemente es eso. El cierre categorial es Sherlock Holmes diciendo que no le importa si el Sol gira en torno a la Tierra o la Tierra gira en torno al Sol porque para lo que él necesita eso no le vale. Puede perfectamente ser excelente en su disciplina ignorando eso. Pues eso es el cierre categorial. A la historia no le importa la definición del tiempo. A la historia no le importa la definición del tiempo. Y es perfectamente legítimo aparte de eso, aparte de que esa crítica no tiene sentido. Además, me acusa de nominalismo cuando nominalismo es lo que ejerce él diciendo que las épocas son inconmensurables, irreductibles una a otra y que un caballero, o mejor, un rey del siglo XIII no es lo mismo que un rey del siglo XII o un rey del siglo VI. Lo cual efectivamente es cierto, pero si adoptamos ese nominalismo directamente no podemos hacer historia, no podemos hacer las vidas paralelas de Plutarco, no podemos hacer la comparación de la política italiana de tiempo de Maquiavelo con la política romana que hace en el discurso sobre la primera década de Tito Livio. O sea, no podemos hacer historia de ninguna manera. Borges, al leer en una historia de la filosofía china que el primer emperador, Xi Jinping, era como el Hitler de aquella época, decía, concedamos a la antigüedad el raro privilegio de no contener a un Hitler. Pero eso es más un deseo que otra cosa, porque todo se repite, todos los principios se repiten, la humanidad tiene muy pocas posibilidades, somos un juguete con muy pocas posibilidades, muy poco flexible, y eso lo sabía perfectamente Borges al enunciar, algo que deriva de Polti, de otros autores, especialmente del siglo XVIII, al enunciar que, bueno, al principio se decía que hay 36 situaciones dramáticas, luego hay menos. Para Borges hay tres historias, la ciudad asediada, el héroe que vuelve de viaje, y eso se repite una y otra vez en la ficción y también en la historia. El ser humano tiene muy pocas, tiene muy poca flexibilidad, es un Mr. Potato con muy poca, con muy poca posibilidad de juego. Bien, como digo, este vídeo no tenía ningún interés, es estirar ahí el chicle de no se puede decir, no se puede decir que los 30 tiranos fueran de extrema derecha, que es algo que ya digo que le criticó gente, que luego, por ejemplo, a Hermesilla, a Hermesilla le dijo, no, es una barbaridad decir que los 30 tiranos eran de extrema derecha, y luego, a los dos días o a los tres días, se descolgó con la típica oposición entre Atenas y Esparta, que viene de la extrema derecha original de Maurice Barrés, Atenas contra Esparta, esa idea de Atenas contra Esparta para oponer a Rusia y a la Unión Europea, o algo así, es decir, él mismo estaba incurriendo en lo que le había criticado tres días antes a Ernesto Castro, y es, bueno, este señor que me critica, Piracitel o algo así, o Piracitel, admira a Sábato, vale, pues recuerdo lo que dice Sábato en Uno y el Universo, a propósito de que cuando Bertrand Russell se sentaba a comer con su mujer, se sentaba a la mesa con su mujer, no lo decía en términos de positivismo lógico, no lo decía con esa terminología, sino que decía simple y llanamente, de manera anticientífica, como si fuera del más descarnado vulgo, decía, me siento a la cama, me siento, perdón, me siento a la mesa con mi mujer, no, decía un evento, no, 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 decía Messi, y ese principio evidentemente es el ficcionalismo de Fajenga, que está en la filosofía india, el sabio actúa como el idiota a veces, por supuesto que es legítimo usar el lenguaje en un sentido no técnico cuando no hace falta, pero es que en historia la imprecisión, la identificación de lo que no es igual, es necesaria o no hay historia, o hay comparación o no hay historia, porque entonces la única manera de hacer historia sería o resucitar a los muertos y tenerlos entre nosotros y ellos mismos harían su historia, o viajar por algún medio mágico y místico al pasado, verlo todo allí, e incluso pedir que la historia la hicieran ellos, porque si lo hacemos nosotros, todo estará marcado, seríamos una especie de Pierre Menard, un Pierre Menard de la historia y estaríamos cambiando los hechos que aparentemente estamos transcribiendo de manera fiel, pero lo estaríamos alterando con nuestra propia cosmovisión, con nuestra peculiar cosmovisión de nuestro tiempo, entonces como digo, eso no tenía ningún interés, eso de estirar ahí el chicle para ver si le pego al más fuerte de la cárcel, en este caso Ernesto Castro, no yo, y a ver si me hago famoso, porque decía además en el propio vídeo que se había despedido de su trabajo, hay más que un drama intelectual, hay un drama humano, en fin, yo lo veo bien, todo ese vídeo es muy aburrido, pero luego vi uno cuyo título era expresamente José María Bellido es un idiota, o algo así, donde expresaba cuál es su pensamiento, desde qué pensamiento, claro, porque este hombre que llama a todos idiotas y putas, me viene a la mente a uno pensarlo de lo que Lisa Simpson, cuando el abuelo dice que odia todas las sagas familiares, Angelina Jolie y John Boyd, los Kennedy, los Roosevelt, y le dice Lisa, vaya, tienes mucha ira acumulada, abuelo, tienes mucha ira acumulada, bueno, ¿por qué tiene tanta ira acumulada? Bueno, motivos personales, evidentemente, cada cual es un mundo, tiene tendencia a la depresión, tiene tendencia a la ira, a la ira depresiva, el caso es que su ideología, lamentablemente, tiene una ideología muy fácil de ver, lamentablemente, no es un pensador que vaya, que vaya a contracorriente, lamentablemente, tiene una, una superestructura muy marcada, hablando en términos marxistas, y es divertido decirlo, claro, porque precisamente su ideología se basa de manera muy potente en el odio al marxismo, al judaísmo que según él lo origina, vamos, sí, efectivamente, el judaísmo origina el marxismo, pero más el cristianismo, que hay más de San Justino en el marxismo y curiosamente del diálogo con el judío de San Justino en el marxismo que del atorado del rabinismo, el marxismo es sobre todo cristianismo, es sobre todo San Justino, precisamente Marx en la cuestión judaica lo que está haciendo es reproducir a San Justino de manera indirecta porque él cita a otros autores pero Marx es San Justino, o sea, que el judaísmo del marxismo no, eso no se sostiene de ninguna manera, el marxismo es una derivación de la filosofía de San Justino, que además es el primer apologeta, bueno, el caso es que quería extender la mano para coger un libro y más, da igual, ya está, me quedo sin no voy a llegar, no tengo el brazo de goma, me quedo sin ilustración gráfica, el caso es que tiene una ideología y tiene un maestro y ese maestro podría, ese maestro vivo, aparte de Sábato y otros oscurantistas, ese maestro, a pesar de que entra en contradicción con Sábato a propósito de esto de que no, de que no se puede usar el lenguaje técnico para ciertas cosas, más allá de para la técnica que lo requiere, cierre categorial, cierre categorial, bueno, pues, sí, cierre categorial, un mantra, cierre categorial, nada, ¿qué estaba diciendo? Tengo una capacidad de concentración, oigo una percha por ahí y me descentro, vamos a ver, que, ah, ¿cuál es su maestro vivo? Juan Manuel de Prada, Juan Manuel de Prada, sobre el que yo ya me he extendido, Juan Manuel de Prada, y entonces, es uno de estos cristianos airados, es uno de estos cristianos a los que yo entiendo que no les gustan los curas, ni el papa, porque ellos tienen su idea de cristianismo ultraconservador, inquisitorial, a macha martillo, que por supuesto no se compadece con lo que es la iglesia real, la iglesia militante, el cuerpo místico de Cristo, tal, tal como está ese cuerpo, a día de hoy, están llenos de odio, de ansia, de persecución, de ansia inquisitorial, suponiendo siempre que ellos nunca serían los perseguidos, que eso es muy gracioso, también, que cuando uno se mete en una ortodoxia, siempre cree que va a ser ortodoxo, siempre cree, y está equivocado, y está equivocado. Bueno, pues odia a los a los marxistas por encima de todo, a los marxistas, para él todo es marxismo, todo es marxismo, ve estos libros y dice, la mayoría, literalmente, dice que la mayoría son marxistas chupándose la pija unos a otros, no me consta, vamos a ver, en esta franja sí que hay contemporáneos del marxismo, pero, bueno, Miguel de Alibas no creo que sea marxista, bueno, para el 6 sería un peligroso rojo, pero bueno, si nos mudamos de, si nos mudamos de plancha, que quizá debería haber empezado por ahí, y además me va a venir bien, porque así a lo mejor, sí, este ruido hace la mesa, me va a venir mejor incluso, porque, aquí es donde, sí, aquí sí puedo llegar, a ese libro que quería, madre mía, esto es, bueno, que si yo abandono el siglo XX, eso es, bien, sí, estamos aquí sosteniendo el discurso, si yo me paso a este panel de libros, aquí marxismo no hay, a no ser que sea, a no ser que me dé la razón, y quiera ver, efectivamente, a Mao en el primer emperador, lo cual es perfectamente legítimo, pero, vamos a ver, qué peligrosos marxistas tenemos aquí, las obras completas de Luis Vives, Alfonso X el Sabio, varios libros de Alejandro medievales, Philippe de Messier, Cristina de Pizan, Antoine de la Sal, Adán de la Al, bueno, el roman de Fobel, el roman de Renard, y detrás, pues está, está Erasmo, está Juan Ginés de Sepúlveda, ¿qué tenemos aquí? vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? tenemos, vamos a ver, por ejemplo, el palacio de la eterna juventud, tenemos el palacio, marxismo aquí, no lo creo, ¿verdad? tenemos los cinco, los cinco clásicos taoístas perdidos, que por cierto, me llegó mojado, pero bueno, me llegó, es el texto bilingüe, sí, bien, el texto bilingüe, los cinco clásicos taoístas perdidos, marxismo aquí, la única manera de ver marxismo aquí, es la misma vía por la que se puede decir que los 30 tiranos eran de extrema derecha, una antología de clásicos chinos sobre poética y sobre preceptiva literaria, yo aquí marxismo no veo, él sostenía, no, todos los libros, todo es marxismo, y judíos y homosexuales, todo marxismo, judíos y homosexuales, y transgéneros, y cosas así, no, 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 no me consta, no, no me consta, no, eso no es así, bueno, pues, para él, todo, todo es marxismo, aunque, sí, que tenía la diferencia de decir que no, pero José María Bellido no es marxista, es un idiota, es un idiota, como Franco con Berlanga, cuando a Franco en un pase de censura le dijeron, o en un consejo de ministros, en un consejo de ministros le dijeron, es que, aunque las deliberaciones del consejo de ministros son secretas, pero bueno, ya sabemos cómo se cumplen todas las leyes, pero que ese rojo de Berlanga, y dijo Franco, no, Franco, perdón, Berlanga no es comunista, y Berlanga, quien se lo contaron, hombre, menos mal que se ha dado cuenta, espera, y dijo Franco, es algo peor, es un mal español, bueno, pues está bien que alguien con una mente tan ofuscada por su odio hacia los marxistas, para el que todo es marxismo, por lo menos ve que yo no soy marxista, no es marxista, es un idiota, bueno, vale, porque claro, su filosofía es la de Homer Simpson, todos son idiotas, menos yo, y menos Juan Manuel de Prada, menos yo, y menos Juan Manuel de Prada, bueno, efectivamente, yo no soy un marxista, pero tampoco es marxista la inmensa mayoría de la gente, a la que critica, y en la que ve que, bueno, todos son unos rojos, masones, homosexuales, mujeres también, también es misógino, porque dice que paloma pájaro, persona pájaro, entiende cosas que yo no entiendo, a pesar, a pesar de que ella es mujer, una mujer, entiende, o sea, es algo bastante cómico, y por eso estoy hablando de él, porque he recibido otras críticas que me han enfadado, porque se limitaban a no entender lo que yo había dicho, y a no entender lo que había dicho Gustavo, bueno, yo no voy a hablar de esas críticas, cuando entiendan lo que yo digo, y cuando entiendan lo que dice Gustavo, pues que vuelvan, pero una crítica basada en el puro odio, pues es divertida, sobre todo si tiene arte para insultar, para hacer filosofía no, porque ahí se enreda, la cauterización, con términos en guización, para hacer filosofía no, pero para insultar tiene mucho talento, tiene arte, y eso está bien, moderadamente, es como estos canales que se hicieron muy populares, como los de, no me acuerdo del nombre, este tío que gritaba, no, vamos a ver, no me acuerdo, y además no tengo, sí, tengo el móvil, pero ¿dónde está el móvil? si antes he enseñado lo de, ah, aquí, seguro que si me meto así como youtuber, famoso, no me acuerdo del nombre, la verdad, vamos a ver, youtuber, bueno, había muchos youtubers, cuyo atractivo era gritar, insultar, ¿esto qué es? y la gente sentía una especie de catarsis, bueno, pues quizá por esa vía, acabé obteniendo muchos espectadores, como también ocurre con Jesús G. Maestro, quizá por esa vía, acabé teniendo muchos espectadores, perdón, no solo me faltaba tener tuberculosis, no, no, no nos pongamos negativos, tendrá muchos espectadores, como Jesús G. Maestro, y como otros que se digan ahí, a ser vehementes e insultantes, y la gente quiere una catarsis de eso, y a lo mejor, ganan lo suficiente, como para no necesitar otro trabajo, pero ¿eso le cambiará el carácter? no, 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 porque es lo que decía Gregorio Marañón, del resentido, el resentido cuando triunfa, ve agravado su carácter resentido, no se cura, el resentimiento no se cura, empieza a pensar, ¿y por qué no he triunfado antes? o ¿por qué no triunfo más? el resentimiento no, no tiene cura, ninguna, ninguna, lo dice Gregorio Marañón, bien, criterios de autoridad, de acuerdo con cada disciplina, en este caso con la medicina y la psiquiatría, aunque claro, Gregorio Marañón también merece ser revisado, porque ya hace unos añitos, pero no, en lo del resentimiento, creo que tiene más razón que un santo, creo que he hablado de todo lo que quería hablar, el vídeo está bien, porque está lleno de un odio divertido, lamentablemente la ideología, en cuyo nombre habla, es aburrida, y claro, y viene lo que me ha alegrado el día, que es que me considera una puta del sistema, alguien metido en lo social, yo no sé qué es eso de lo social, que no soy un marxista, pero que sostengo lo mismo, que sostiene Gustavo Bueno, que sostienen todos los marxistas, todos esos, bueno, por supuesto tiene una idea de, tiene una idea de la hispanidad, que no se corresponde con, la de los fieles de Gustavo Bueno, que son ateos, y él quiere una hispanidad inquisitorial, claro, eso es mucho más coherente, porque los hispanistas ateos, que hablan de la inquisición, no caen, en que vamos a ver, si la última víctima, no de la inquisición, sino de las juntas de fe, pero vamos, lo mismo, era la inquisición, era la inquisición, porque Fernando VII, no la rezobró, porque no la dejaron los franceses, especialmente Chateaubriand, si la última víctima de la inquisición, fue un deísta, fue un deísta, que simplemente negaba la trinidad, pero creía muchísimo en Dios, creía muchísimo en Dios, si la inquisición, lo último que hizo, fue ahorcar a un, agarrotar, a un deísta, por la descripción de la ejecución, no me queda muy claro que fue aquello, porque decía que el verdugo se movía con él, bueno, si la última ejecución, inquisitorial, fue a un deísta, imagínense lo que harían con un ateo, si toda esta gente se proclama, ateísta, que era como se decía antes, ateísta, en español clásico, toda esta gente era ateísta, y toda esta gente es ateísta, se proclama ateísta, y defiende a la inquisición, que no fue, es un sinsentido, lo primero que, vamos a ver, si la inquisición, lo último que hizo, fue cargarse, una inquisición, con impurezas, una inquisición ahí, con ferralla, pero la inquisición, al fin y al cabo, lo último que hizo fue, cargarse a un deísta, que no harían con un ateo, o sea, que, y en eso el sentido tiene razón, el principio de hispanidad, que defienden, es absurdo, el suyo también, sobre defender la inquisición, porque él tampoco se salvaría, de la inquisición, o sea, que nos hemos creído, que nosotros, nosotros sostenemos, que una cosa es ortodoxa, y ya por entrada, si pasa del papa, y de, pues evidentemente, un sistema inquisitorial, se vería en el derecho, de procesarlo, o sea, que no, que nadie, que sostenga, una ortodoxia, macha martillo, se crea, invulnerable, y crea, que esa ortodoxia, no va a acabar, vamos, como los líderes, de la revolución francesa, que acabaron, que acabaron todos guillotinados, lo mismo con esto, no acabó guillotinado, el incorruptible, pues, muy incorruptible que ese sea, o precisamente, cuanto más incorruptible que uno sea, más posibilidades tiene, de acabar ejecutado, por su propio sistema, por su propia ideología, por su, por lo que él ha creado, por ese, por ese monstruo, al que ha dado vida, bueno, pues, decía, decía como crítica, que yo soy, académico, yo soy académico, que yo defiendo, que defiende todo el mundo, no como ellos, que son ahí como los chubanes, que quieren eso, y inquisición, y cuartos viejos, y cavernas, y trogloditismo, y ser, como se decía, de los carlistas, animales salvajes, que, que una vez, confesados y comulgados, bajan del monte, y atacan al hombre, bueno, están contentos, de ser eso, vale, esto está más lejos, de lo que yo pensaba, bueno, pues cree que yo estoy, en el sistema, y como todo el mundo, y que ellos están ahí, aislados, y perseguidos, cuando yo lo que soy, es un maestro de niños, como, como Kepler, o como, y a ver si llego, a ver si llego, porque, pensaba que lo tenía, más a mano, pues, a lo más que se me podría comparar, a lo más que se me podría comparar, sería a Alain, Alain, maestro, vamos, profesor de instituto, aunque de Enrique IV, de Francia, yo sería más bien como Alain, que está ahí, en su instituto, diciendo lo que le da la gana, pero, ni siquiera, yo creo que, es que, lo que yo hago es preacadémico, y cuando digo preacadémico, quiero decir preplatónico, e incluso presofístico, porque, alguien como yo, el destino que tiene, es, o enseñar cosas elementales, porque hay gente que quiere, que de todas maneras, enseñen cosas elementales, o sea, incluso anterior a los sofistas, que ahí se elige al maestro, yo soy más bien, ese maestro rural, que es el único que hay, y que, los padres, y los adultos, aunque, aunque odien, y detesten lo que yo digo, tienen que venir a mí, porque soy el único que sabe leer, y como ellos quieren saber leer, para sus cuentas, y llevar, las escrituras de la casa, y tal, como necesitan, conocimientos básicos, de todos modos, diga lo que yo diga, van a venir, estoy en ese estado, que es anterior a los sofistas, lo mío no es académico, y ni siquiera es sofístico, lo mío es presofístico, la otra posibilidad, ya que hablamos de Kepler, es convertirse en una especie, en una especie de bufón, sabio, bufón erudito, de un príncipe, estar en su corte, hacerle cartas astrales, hacerle horóscopo, todo esto, esa es otra posibilidad, que yo no sigo, que yo no sigo, yo no estoy de, de sabio de la corte, de ninguna corte, yo estoy en, en una aldea perdida, aunque sea ciudad, pero vamos, esto es como, de hecho, aquí no hay ni psiquiatras, por lo visto hay masones, hay masones, no, no, por lo visto no, aquí hay masones, pero no hay psiquiatras, lo cual es bastante sintomático, estamos perdidos de la mano de Dios, y yo tengo que comer, y tengo, yo tengo que comer, y tengo un techo, aunque se me caigan las persianas y tal, y yo tengo, vamos, un sueldo, un sueldo que justifica todo esto, con esos extras, como lo de ser tutor, que me dan 26 euros, ese tipo, oh, 26 euros, por ser tutor, tengo ese tipo de cosas, porque, la gente necesita que le enseñen a leer y a escribir, las cuatro reglas y esas cosas, no porque quieran participar de mi filosofía, que por cierto también, bueno, eso lo ha visto, no tiene nada que ver con el marxismo, si alguna línea sigo, es la de Erasmo, y eso implica el pasado y el futuro, porque, volvamos a eso de los 30 tiranos, y el futuro, todos, los hombres a lo largo de la historia, han tenido conciencia del presente y del futuro, y han tenido presente la posteridad, y han imaginado la posteridad, y han hecho cosas para la posteridad, para ellos el futuro existía tanto como el pasado, tanto como el pasado, y es más, para la mayoría de los hombres, solo existía el futuro, y no existía el pasado, cuando en realidad, lo único verdadero es el presente, hasta el punto de que muchos filósofos escépticos, muchos filósofos ateos, han tenido que decirles a los hombres, vamos a ver, te preocupa no existir en el futuro, y eso te parece una tragedia, no existir para toda la eternidad, que va a sucederse, que va a seguirse, cuando a ti no te ha preocupado no existir, en los milenios, los millones de años, los eones, los millones de eones, que ha habido antes de tu nacimiento, eso no te preocupaba, el pasado no te preocupaba, te preocupaba el futuro, tú vives ahí en un futuro, y por qué te preocupa el futuro, si no te ha preocupado el pasado, por supuesto que todos los hombres, de la historia, a lo largo de la historia, han sentido la preocupación por el futuro, han pensado en el futuro, y se han proyectado en el futuro, que es donde estamos nosotros, con respecto a ellos, así que por supuesto que hay comunicación, entre el pasado y el futuro, y no vamos a extendernos, en las muchas maneras, en las muchas vías, en las que esto se ha hecho, y que revelan que, aunque, bueno, que aunque la ciencia vaya por su lado, y hable de un continuo espacio-tiempo, y hable de la posibilidad de mundos paralelos, etcétera, también hay una continuidad aquí, desde nuestros propios métodos, hay una continuidad histórica, y no podemos reducirnos a un nominalismo, que sí es la verdad última, efectivamente, si nos ponemos puristas, no tiene nada que ver un rey del siglo VI, con un rey del siglo XII, entonces,